En los recesos académicos, los recesos académicos comúnmente conocemos como periodos vacacionales adquieren casi siempre etapas de poca o no la actividad académica y ésta puede tener sentido porque entendemos que se busca con ello no sólo dar respuestas a las actividades que invitan a festejar, celebrar o conmemorar dentro de cada periodo y que se corresponden con alguna tradición religiosa o espírita. Pedagógicamente se entiende en estos periodos como una ruptura con la inercia o la dinámica de trabajo ardo y se pretende con ello descansar de lo cotidiano, con lo que se favorece el trabajo académico que habrá de ser retomado al regreso en mejores condiciones y podrá propiciar una mayor atención y una mejor comprensión en el aula. Desde nuestro punto de vista, estos periodos de tiempo son también académicos, es decir, no se trata de dejar de lado la escuela como no es posible dejarla en los tiempos ordinarios en los que estamos fuera del aula. Es decir, se pretende que toda actividad pueda ser siempre educativa y ello pueda lograrse en el momento en que podamos participar de mejor manera y entender que lo educativo es parte de nuestro diario acontecer. Ayudar a nuestros niños y jóvenes a poner en práctica lo aprendido en la escuela, en los recesos académicos, les permitirá encontrar un sentido al educativo y no me refiero solo a los conocimientos prácticos que son esenciales en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, sino además a la formación de principios y valores culturales que son igualmente fundamentales en su formación como ciudadanos, como personas y que tienen su referente en la participación en la sociedad. Es decir, en el sistema educativo formamos personas capaces de insertarse en el sector productivo, de lograr formar capacidades, habilidades, destrezas en nuestros niños y jóvenes que les faciliten su desarrollo, pero fundamentalmente formamos ciudadanos capaces de alcanzar mayores niveles de convivencia social, personas que pueden relacionarse en el marco del respeto y la tolerancia. La invitación que hoy les dejamos a los padres de familia es que puedan ayudar a los niños y jóvenes a que en este periodo de tiempo de las prisas institucionales no están presentes, puedan darse tiempo para observar su conducta, para que puedan cultivar los valores y reafirmarlos con el ejemplo que les damos en casa, que puedan aprovechar para reconocerse mejores personas. Entendemos que este fin de año existen muchas razones para festejar. Una más que hoy podemos señalar es que la disciplina ética que podamos formar y practicar con los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades y así poder hacer de nuestras vacaciones una etapa de reflexión y de autoconocimiento. Ello trasciende la idea educativa tradicional y nos lleva a pensar otro tipo de academia, otras formas de educar. Deseo a toda nuestra audiencia que tengan unas felices fiestas decembrinas, que cierren el año con alegría e iniciemos el próximo en la unión familiar, encontrando siempre los motivos para tener armonía. Muchas felicidades, muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Iré Panacha en Opiniones y Respuestas, en Opiniones y Respuestas en Voz de los Expertos en temas de educación.